Miles de manifestantes salieron a las calles de Berlín en Alemania para protestar contra la invasión rusa de Ucrania. La movilización acabó en la emblemática puerta de Brandenburgo que se iluminó con los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana. En su recorrido los manifestantes pararon frente a un tanque ruso destruido que se había instalado antes frente a la embajada rusa. A la manifestación además de banderas ucranianas también llevaron banderas de la UE y países europeos como Finlandia o Rumanía. Algunos se han mostrado totalmente en contra de la entrega de armas pero otros han señalado que no ven otra opción para apoyar al país.